Tengo 13 años ¿Te gusta Blender? Sí, es una de las cosas que más me entretiene ¿Por qué? Porque puedo estar acá con un nuevo amigo y hacer un par de cosas Puedo hacer lo que sea, puedo hacer estructuras, aviones, todo puedo hacer ¿Todo? La mayoría de las cosas, puedo hacer juegos, todo lo que quiera, puedo hacer animaciones Allí en Tierra del Fuego lo que hacemos es diseños gráficos en 3D En realidad esto nació como una idea de poder generar producciones audiovisuales El lugar es un centro de intercambio de información Se levantan a las 7 de la mañana para ir caminando y llegar a las 9 de la mañana al taller El taller se da los sábados a las 9 de la mañana y los chicos vienen a investigar Viven muy lejos y por ahí los colectivos no pasan tan seguidos en Tierra del Fuego Y hace mucho frío, estamos hablando de temperatura de por ahí 2 grados O después bajo cero Pero bueno, se ve que a los que vienen les interesa, les interesa mucho Me pasó lo siguiente Dije, bueno, ustedes son investigadores A ver, ustedes pueden ser como Steve Jobs o Bill Gates Porque son chiquitos Entonces si ustedes investigan de ahora, el día de mañana Van a poder programar y van a ser grosos como ellos Bueno, está bien Le doy una base espacial, ¿pueden hacerla? Sinceramente yo creí que iban a ser un dibujo armado Como chicos de 13 años, caricaturesco, o sea, una cosa simple Después resulta que lo veo a Silva haciendo caño por caño la estructura de lo que es la base espacial en la Tierra Y después siguió haciendo toda esta estructura Y llegaba un punto que la máquina no le daba más porque se traba así casi Cada vez que lo quieren girar en los ejes Yo digo, uy, encontramos una limitación con respecto a la máquina Y bueno, eso me sorprende a mí porque no creí que me iban a mostrar eso O que iban a querer hacerlo tan específico como... Es decir, están queriendo diseñar como grandes siendo tan chicos Si subsistió el taller desde que empezó Es porque realmente los chicos han trabajado y han diseñado cosas Y han investigado Inclusive, yo les voy a decir Yo hay cosas que ellos saben hacer y yo no Tal vez podamos hacer algún día videojuegos O tal vez podamos hacer alguna animación en 3D Hecha en Tierra del Fuego Que sea regional, que tenga contenido regional Y que pueda mostrarse acá, al país, por lo menos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!